gente querida adelante no bajemos los brazos no al pase sanitario obligatorio no al atropello de nuestras libertades individuales a nuestras libertades a nuestros derechos esos derechos que supimos conseguir que están consagrados en la constitución nacional los argentinos la iglesia no se arrodilla frente a ningún otro poder que intente imponernos toda esta farsa adelante no bajemos los brazos y sigamos luchando para que nuestros derechos no sean avasallados que dios los bendiga